Las alfombras rojas siempre tienen muchos sucesos que quedan rondando durante varias semanas Unos con actuaciones graciosas, romances, glamour Pero algo que siempre destaca es el look de las artistas Su desfile, vestidos muy atrevidos, raros, feos, entre otros Es por eso que a continuación te presentaré los 10 vestidos más polémicos de las famosas Yo soy Rame Cadenas y sean bienvenidos a ¡Sí! ¡Oh my gosh! En la fiesta de gala Meet 2016, Thalía se aventó una zurradita tremenda Fue la única mexicana que asistió al evento Su vestido diseñado por Tommy Halfieger era lindo Pero ella, nada astuta, intentó ponerle su toque personal Ya que el dress code o tema de la alfombra era ciencia y tecnología Brillantemente ideó ponerle una armadura en su brazo derecho con discos Sí, CD-ROMS Pero qué oso, güey En los premios de los Grammy 2016, Seal La La fue una de las primeras en llegar a la alfombra roja Y con un look muy polémico La cantante apostó por un revelador vestido que nos remite a Medusa Pero seguramente muchos la ven como viuda negra porque Medusa tiene víboras Y ella pues, quién sabe Una muchacha joven y talentosa que ha ido creciendo por la letra de sus canciones y su voz es Joy Vila Pero seguramente quiso llegar a la fama de un salto Ya que caminó por la alfombra roja dejando muy poco a la imaginación Con este look de estructuras que envuelven su figura Empelotada la muchacha En el evento de los Grammys, la cantante de Very Very, Densia, se la prolongó No sabemos si es fan de Hello Kitty o de Piratas del Caribe Porque con esas zapatillas parece un arrecife de coral viviente Si lo que buscaba era llamar la atención Sin duda logró su objetivo Algo un poco más pasado de nuestra época Pero muy controversial Fue el vestido que usó la cantante Cher en los primeros Oscar de 1986 Ahora cuenta con casi 70 años Pero en su época se ponía lo que quería Y aquí no sabemos si quería ser integrante de Moderato o de la banda Kiss En los premios Oscar del 2001 Bjork nos dejó con la boca abierta No por tocar miles de instrumentos Ni sus lindas canciones Esa noche nos quitó las ganas de jalarnos el ganso Porque ella se lo colgó como vestido Sin palabras Una modelo muy sexy que trabaja luciéndole en sería muy provocativa Dejó sin palabras a muchos en la premier de Hombres de Negro en el 2012 Micaela Schaeffer lució un vestido Bueno No tiene pinta de vestido Mejor dicho Tomó dos videocassettes VHS de su casa Se los colgó Y se plantó en la alfombra roja Eso sí Cuerpazo Kim Kardashian optó por las transparencias Con un atuendo blanco con cola de plumas De Peter Dundas Para Roberto Cavalli En la Mid Gala del 2015 Ahora Una cosa es transparencias Y otra muy distinta La capa de invisibilidad de Harry Potter Kim hace que casi la excomulguen con este vestido En este puesto quisimos poner a Jennifer López Y su vestido en la Mid Gala 2015 Aunque muchos pudieran pensar que su vestido no fue controvertido Para nosotros sí Porque si estás viendo la transmisión del evento en la sala con tu familia Seguramente ibas a querer salir corriendo al baño Esa especie de llama roja que portaba era brutalmente sensual y transparente Es muy difícil arrebatarle el primer lugar a Lady Gaga Se podría hacer un top exclusivamente de ella Pero en los premios MTV del año 2010 Nos dejó con la boca abierta Ya que usó un vestido de carne Así como lo oyes Car-ne Muchos esperábamos la hora en que se le trepara un perro callejero ¡YES! ¡Oh my gosh!